En este nuevo vídeo de OpenWebinar vamos a trabajar con el Standard Template Library de C++. Mi nombre es José Domingo Muñoz, soy profesor de formación profesional en un ciclo de administración de sistemas informáticos. Ahí tenéis mi página web y mis cuentas de LinkedIn y Twitter por si queréis contactar, por si queréis leer las cosas que me interesan y para cualquier cosa, ahí estoy. Fijaros, antes de hablar de la librería estándar de plantillas, pues vamos a ver realmente qué es una plantilla en C++. Es un concepto quizás nuevo para los que no tengáis mucha experiencia en C++, pero que vamos a entender perfectamente lo que nos ofrece. Fijaros, C++ es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, todas las variables, todas las funciones necesitamos indicarle el tipo de datos que tienen que guardar o que tienen que devolver o que tienen que recibir, ¿vale? Pero nos damos cuenta cuando empezamos a programar que hay distintas estructuras de datos y distintos algoritmos que tienen los mismos aspectos y que hacen las mismas cosas, pero que son independientes al tipo de datos con el que se está trabajando. Por ejemplo, un conjunto de datos, un vector de datos, pues funciona exactamente igual, aunque los datos sean enteros, aunque los datos sean cadenas de caracteres, es decir, el tipo me da igual, pero digamos, por ejemplo, otro ejemplo, la utilización de una estructura cola con una estructura pila, ¿vale? Pues digamos que da igual que tengan números enteros, números reales o cadenas de caracteres o objetos de una clase o lo que quieras. En una pila, en una cola vamos añadiendo elementos y cuando sacamos elementos lo sacamos desde el principio y en una pila vamos añadiendo elementos y cuando lo sacamos, lo sacamos desde el final. Ese comportamiento no depende del tipo de datos, ¿vale? Pues las plantillas en C++ pues me permiten definir operaciones y estructura de datos, ¿vale? Independientemente del tipo de datos. Yo con una plantilla puedo definir una cola o una pila o un vector o un conjunto de datos y será el programador el que cuando cree esa estructura de datos en el programa principal indique qué tipo de datos va a guardar, ¿vale? Eso es lo que llamamos y lo que nos posibilita en C++ la programación genérica. La programación genérica, como decimos, es programar independientemente al tipo de datos que posteriormente vayamos a utilizar. Pues sabiendo lo que es una plantilla, cuando trabajamos con la librería estándar de plantillas, estándar template library, pues son una serie de librerías de C++ que me ofrecen una colección de plantillas y algoritmos para trabajar con esas estructuras genéricas, ¿de acuerdo? Permite a los programadores implantar fácilmente estructuras de datos genéricas como las colas, las listas, las pilas y muchas más. Y digamos que esta librería nos ofrece, digamos, tres elementos. Los contenedores, que son las estructuras de datos genéricos, las listas, las pilas, los mapas, los conjuntos. Algunos algoritmos comunes que pueden tener estos contenedores, por ejemplo, un algoritmo de ordenación, ordenar un vector, ordenar una lista independiente un poco del tipo de datos que tenga guardado. Y después unos iteradores que nos permiten ir recorriendo estas estructuras de datos, ¿vale? Ahí os dejo también un enlace para seguir informando sobre este tema. Fijaros, vamos a ver los contenedores. Fijaros, tenemos varios tipos de contenedores. Ya decimos que los contenedores son las plantillas que nos ofrecen estructuras de datos genéricas. Tenemos, por ejemplo, contenedores de secuencias, ¿vale? Que implementan estructuras de datos que se hacen de forma secuencial. Por ejemplo, podemos hacer un vector, podemos hacer una lista, podemos hacer matrices y tenemos algunas más. ¿De acuerdo? Son estructuras de datos genéricas donde, de principio, nosotros cuando utilicemos y creemos una lista, indicamos el tipo de datos que va a guardar, ¿vale? Y son, digamos, es lo que nos ofrecen las plantillas. Tenemos otros contenedores que, digamos, nos ofrecen un comportamiento similar dependiendo del tipo de datos. Por ejemplo, son adaptadores que le llaman de contenedores porque puedo tener una lista, pero si la lista se comporta de una determinada manera es una cola. O se comporta de otra manera determinada, es una pila. O puedo tener una cola con prioridad, ¿vale? Y puedo tener, digamos, que utilizando los contenedores de secuencia, los vectores, las listas y los matrices, añado, digamos, distintos comportamientos. Después tenemos contenedores asociativos, ¿vale? Que nos permiten guardar datos, por ejemplo, en conjunto. Son conjuntos de datos en los que no se, por ejemplo, no se repite ninguno. O los mapas, que son muy parecidos a los diccionarios de otros lenguajes de programación, donde guardamos pares de información en clave valor, ¿de acuerdo? Y después también tengo contenedores asociativos desordenados, que son parecidos a los anteriores, pero con la característica de que no están ordenados, ¿vale? Tenemos muchos tipos y podemos hacer muchas estructuras de datos. Vamos a ver el primero, por ejemplo, vamos a utilizar, en este caso, un contenedor de secuencia. En este caso vamos a crear un vector, ¿vale? Fijaros, lo vemos aquí. Fijaros. Digamos, esta es la estándar template library que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Donde se definen los vectores. Un vector es un conjunto de datos del mismo tipo, igual que los arrays en C++, pero la característica de este vector es que el array en C++ es una estructura estática, no se puede ampliar y reducir en tiempo de ejecución. Los vectores son estructuras en las que yo puedo ir añadiendo elementos y van creciendo, o puedo borrar elementos y van decreciendo. Pero fijaros, es en el programa principal, cuando yo voy a crear un vector, cuando indico el tipo de dato que va a guardar. Es decir, la definición del vector está hecha en una plantilla y se programa independientemente del valor que va a guardar. Y es cuando yo creo una variable o un objeto de la clase vector, cuando indico el valor que va a devolver, ¿vale? O el tipo de dato que va a guardar, ¿vale? Simplemente, fijaros, esto hace una iteración donde va utilizando el método pushback de los vectores para ir añadiendo caracteres al vector y después lo único que hace es mostrarlo, ¿vale? Y después también vemos, tienen cada estructura, cada clase. La clase vector tiene muchos métodos, tenéis que ir a la documentación para ver todos los métodos que quieras. Un método, por ejemplo, para indexar, para proporcionarte el valor que está en la posición y, ¿vale? Otro método es el del tamaño del vector, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto simplemente, ahora cuando se ejecute, pues nos va a mostrar, en los dos recorridos nos va a mostrar los caracteres que hay en el vector. Y lo más importante es eso, que el vector no tiene un tamaño predefinido desde el principio, sino que va creciendo o va decreciendo conforme vaya haciendo falta. Y la otra característica que es que el tipo de dato se indica cuando se crea el vector. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo, los mapas. Los mapas, digamos que son parecidos a los diccionarios en otros lenguajes como Python, donde puedo guardar un par, lo vamos a ver en el programa. Los mapas, fijaros, aquí, a ver si puedo quitar esta ventana. Bueno, lo dejamos aquí. Fijaros, lo de siempre. Por ejemplo, aquí cuando creo el mapa, ¿vale? Que está en la librería map, ¿vale? Pues aquí indico el tipo de la clave y el tipo del valor. En un mapa voy guardando valores en clave valor. Es decir, aquí voy a guardar lunes y este número, martes y este número, miércoles y este número. ¿Vale? Realmente lo que se inserta en un mapa es esta estructura, que es una estructura que se llama par. ¿Veis? Defino un par de un string y un doble. Lo llamo venta del día. Y este conjunto de pares, clave valor, es lo que voy insertando en el mapa. De tal manera, ahora veremos los iteradores, pero podemos recorrer el mapa desde el principio. Fijaros, eso me devuelve un iterador. Desde el principio, desde el primer valor del mapa hasta el último. ¿Vale? Y en este, pues lo único que estoy haciendo es mostrar la clave y mostrar el valor. ¿De acuerdo? Fij es la clave, sé con el valor. Y además voy acumulando en total la suma de todas las ventas, de los valores. De tal manera que me va a salir un listado de las ventas semanales y al final el total de ventas que hemos hecho en la semana. Y toda esta información está guardada en un mapa. En un mapa exactamente también es una estructura dinámica. Si introducimos más datos va creciendo, va ocupando más memoria en RAM y si no, pues menos. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. Hay muchos contenedores, ya lo hemos dicho. Nada más que hemos puesto dos. También nos ofrece, la librería estándar de plantilla nos ofrece algunos algoritmos, algunas funciones. Algunas funciones que trabajan sobre los contenedores, por ejemplo, para buscar, por ejemplo, para ordenar, por ejemplo, para comprobar si todos los elementos del contenedor cumplen una condición. O algunos, o ninguno, ¿vale? También para trabajar con conjuntos y subconjuntos. En nuestro caso vamos a ver un ejemplo del algoritmo de ordenación. ¿Vale? Fijaros. Lo vemos aquí. Fijaros, tengo, ahora voy a trabajar con array, ni siquiera voy a trabajar con vectores, pero tengo aquí un procedimiento que me muestra los valores del array, ¿vale? Y fijaros, la librería de plantilla estándar nos ofrece una función sort, ¿vale? Que estará dentro de la librería algoritmo que me permite ordenar el array, ¿de acuerdo? Pongo el array, ¿vale? Pongo realmente el nombre del array identifica el puntero a la primera posición, tengo que indicar las posiciones de memoria del primer elemento y el último elemento del array. Por eso es A y A más 10, ¿de acuerdo? Los que sepáis trabajar con punteros en C++ lo entenderéis. Los demás buscar información para seguir formándose, ¿vale? Y esto nos ordena el array, ¿vale? Lo bueno de, digamos, del algoritmo sort es que funciona independientemente del tipo de datos que tenga el array, ¿de acuerdo? Entonces, si lo ejecutamos, pues nos va a mostrar el array, no sé si, sí, primero desordenado y después ordenado, ¿vale? Pues continuamos y para ir terminando, vamos a trabajar con los iteradores. Los iteradores son elementos que me ofrecen la librería para poder recorrer, para ir posicionándome en los elementos que guardo en los contenedores, o en las restores, o en las pilas, o en las listas, ¿vale? Es como un puntero que me va permitiendo moverme para cambiarlo o para leerlo por los elementos de un contenedor. Para terminar este vídeo, pues vamos a ver un ejemplo de iterador, ¿vale? Ya hemos visto uno anterior, pero fijaros, tengo un vector, ¿de acuerdo? Lo voy a, de caracteres, lo voy a rellenar con caracteres de la ala Z y ya lo vimos anteriormente, fijaros, para recorrerlo utilizo. ¿De acuerdo? El nombre de vector begin me devuelve, digamos, la primera posición, la primera posición del vector, ¿de acuerdo? Es como si me devolviera un puntero al primer carácter del vector. En este caso un carácter porque son vectores de carácter. Si estuviera trabajando con cadena de caracteres, un puntero a la primera cadena de caracteres. ¿Hasta cuándo el for? Pues hasta que sea distinto del último elemento del vector, ¿vale? Y con esta estructura podemos recorrer los elementos del vector. ¿Vale? Ahí veremos cómo nos sale de, bueno, hacia abajo, de la A hasta la Z. Hasta aquí el vídeo sobre C++. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir profundizando y aprendiendo sobre el lenguaje de programación C++, pincha en el botón y accede al curso en Open Webinar.